Si crees que tu cartílago se va a regenerar con esos suplementos alimenticios que has estado consumiendo por años, entonces ahora te pregunto, si ya los has consumido tanto tiempo, ¿por qué tu cartílago entonces no se ha regenerado? Estamos en el 2022 y sabes, así como la enfermedad va evolucionando, también los tratamientos van siendo diferentes. Hay tratamientos muy nuevos que te ayudan efectivamente a regenerar los cartílagos. Llegó el momento de mover los límites, somos menos contra los más. Incluso algunos colegas míos, amigos del alma, me dicen que el cartílago no se regenera. ¡Auch! Eso a veces me pega un poco. ¿Sabes por qué? Porque no se han actualizado, no se han metido a la medicina moderna de regeneración articular, lo cual comprueba que efectivamente se pueden regenerar los cartílagos. Ahora yo te digo que debes confiar en ti y también debes creer que la medicina avanza, la ciencia evoluciona. Ya hay tratamientos hoy en día para regenerar tus cartílagos. Y probablemente, si tú me escuchas y no estás de acuerdo, respeto tu opinión, pero en mi experiencia y con la nueva medicina biológica celular para regenerar los cartílagos, esto ya se puede. Ahora tú, que me visitas de lejos, ya sabes a quién hablo, ¿verdad? Porque tú has venido a visitarme pasando horas y horas de trayecto en tu transporte. Tú has comprobado que se regeneran tus cartílagos con los tratamientos que hemos hecho aquí en el consultorio. Desafortunadamente, somos menos contra los más. Pero tú que te has dado esa oportunidad de creer en ti mismo y en estos tratamientos y has comprobado que se puede, ojalá pudieras compartir esta experiencia con los demás, porque hay tanta gente en nuestro país que necesita una reparación de cartílagos sin tener que llegar a una cirugía de una articulación. Y este es un tema tan importante porque todos tenemos un conocido, amigo, familiar, vecino o tú mismo que estás pasando por un problema de cartílagos, de desgaste de tus articulaciones. Por supuesto que con el tiempo las articulaciones se desgastan. También el movimiento se va limitando. Así es que por eso es tan importante este tema. Pero si tú quieres saber más acerca de esto, no te lo voy a explicar por estas redes sociales porque me lo han bloqueado en algunas ocasiones. Entonces, llámame por teléfono, mándame un mensaje de texto o un WhatsApp o visítame y seguramente podré ver tus placas, tus estudios y entonces platicar un poquito más acerca de este tratamiento de regeneración de cartílagos. Vamos juntos en esto.